El Comité Veterinario Permanente del Cono Sur Dentro de él hay diferentes grupos técnicos, grupos ad hoc se denominan, que trabajan en diferentes temas Uno de ellos es el grupo de Sanidad Porcina El mes pasado participamos de una reunión, todos los expertos en Sanidad Porcina para establecer los términos de una colaboración que queremos tener con el AFIS de Estados Unidos Este organismo que es similar a nuestros servicios veterinarios oficiales, como el SENASA ha trabajado intensamente en todo lo que es la preparación y la mejora de los servicios veterinarios en República Dominicana Es un país que a mediados del 2021 surgieron brotes de peste porcina africana y es el primer país dentro de lo que es las Américas en el cual ingresa la peste porcina africana junto con Haití La enfermedad se diseminó en los dos países y eso significa que han tenido que desarrollar todo el servicio veterinario en el cual el AFIS ha apoyado mucho ese desarrollo Hoy en día nosotros en la región estamos colaborando entre los diferentes países para mejorar todo lo que significa la prevención de peste porcina africana porque entendemos que son enfermedades transfronterizas y que tenemos que estar preparados más que nada previniendo el ingreso y también la diseminación ya que somos vecinos y compartimos fronteras Es así que esta colaboración va a permitir hacer un intercambio no solamente entre nosotros sino con otros servicios veterinarios como el de Estados Unidos y también eventualmente con República Dominicana para reforzar todas las experiencias de ellos como resolvieron sus inconvenientes y también como nosotros hemos desarrollado todas las medidas de prevención para evitar o disminuir el riesgo de ingreso y diseminación en nuestra región ¡Gracias!